Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¡Vamos! Interestelar para todas las chicas que hacen rock esta noche. Para la Lolo y para Mila. Y para nuestra baterista. Nada que más. Caras detrás. Armamos la canción. Nos damos algo de acción. Nena, interés pelar. Nena, interés pelar. Paras, no das. Cae, hay más. Nena, interés pelar. 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias!